Ahí está. Bueno, el día de hoy tenemos el tema, voy a poner en el modo, alumno, estudiante, para que se pueda ver bien. Socialización y personalidad es el tema. Bueno, el material, tenemos el material, el texto de la clase. Ahí está, podemos ampliar esto en Drive. Ahí está. Resento nuevamente, se me puede. Se me jugó un poquitito. Ahí está. La clase de hoy. Tema 5, socialización y personalización. ¿Se acuerdan ese día que no tuvimos clase? No recuerdo qué día. Eso, de igual forma, yo en los contenidos compacté nomás en otros, entonces no afecta. No afecta, aunque no hayamos tenido esa clase. Bueno, ya tenemos ahí el material de lectura, entonces ya mostré. Profe, algo no tiene nada que ver con la clase, pero está muy buena tu fondo. Ah, ya, ya. Sí, ahora te permite, parece, cambiar todo. Sí, te permite cambiar. Sí. Bueno, aquí con respecto a este, tema 5, socialización y personalización. Así, vamos a entrar un poquito en el ámbito de la sociología y la antropología social. Bueno, la diapositiva de la clase. ¿Está en Prezi? Ah, ahí no se va a ver Prezi. Bueno. Voy a presentar, entonces, de otra forma. Pero ahí está la diapositiva. Dejo de presentar, presento otra vez. La diapositiva de la sociología socialización es nuestro tema. Y con respecto también a la formación de la personalidad. Bien. Dice, socialización. ¿En qué consiste, verdad? Socialización. Concepto. Es el proceso a través del cual el ser humano, el ser humano, el modo de vida de su sociedad, falta aquí algo. Es el proceso a través del cual el ser humano, el modo de vida, falta un término ahí. Se va adaptando a su sociedad. Es el término que falta. Se va adaptando a su sociedad. Acá falta. Un miembro nuevo nace, se desarrolla, nace dentro de un seno familiar, por decirlo, ¿verdad? Y si no está con su padre, ¿verdad? Igual, la persona que está al lado suyo, es su familia. Entonces, nace en un seno familiar y se va desarrollando y adaptando a la sociedad, a los valores propios de la sociedad. A la cultura, como diría Simón Freud, de esa sociedad. Adquirir su personalidad y a desarrollar la capacidad de obrar tanto como individuo como también siendo miembro de un grupo, ya sea de la familia, de la escuela, de la facultad, del trabajo, de amigos, incluso ahora. Adquirir su personalidad y a desarrollar. Aquí dice adquirir su personalidad. Cada uno va a ir haciendo su personalidad, va a ir formando, va a ir forjando. En el caso de ustedes, cuando hablamos de personalidad, se tienen la personalidad formada, pero de igual forma se van adecuando a la profesión. Se van a ir adecuando, están empezando a la profesión y van a tener una personalidad de un profesional. De un profesional en cuanto a la enfermería. Bien. Ahí están los estudiantes, ¿verdad? Es el proceso mediante el cual, dice, voy a ampliar un boquitito más esa parte. Mediante el cual el ser humano aprende en el transcurso de su vida. Se aprende hasta la muerte. Bueno, cuando muere ya no aprende, pero sí, hasta la muerte. La muerte también es un aprendizaje, dice Martin Heidegger. El último aprendizaje de nuestra vida es la muerte. Aprendemos también. Aprendemos a morir. Es parte de la vida. Dice, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente va adquiriendo y los integra a su estructura de su personalidad. En la enfermería uno adquiere una personalidad de enfermero, de enfermera, licenciado en la enfermería. Y también, por supuesto, como docente en mi caso, ¿verdad? Voy adquiriendo a partir de profesar justamente este trabajo o esta profesión. De ahí voy partiendo. Primero me capacito y después, cuando voy interactuando con las personas, voy desarrollando más aún mi personalidad como profesional. Bajo la influencia de experiencias y los agentes sociales. Principio que se impone para dirigir o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción. Esperemos que sea la correcta realización de una acción, ¿verdad? Justamente en lo ético siempre vemos ese aspecto. Que el profesional actúe acorde a su rol. Y que respete, por supuesto, los valores propios de su profesión. El correcto desarrollo de una actividad. Y esto no se da solamente en la profesión. Desde niño ya en la escuela. Va desarrollando justamente todo esto. Ligado a la socialización, las normas, como estaba diciendo yo, son pautas establecidas. O patrones de conductas aprendidas. Los patrones aprendidos que la sociedad impone. De lo que está bien y de lo que está mal. Evitando lo malo y, por supuesto, tendiendo hacia lo bueno. El proceso de socialización comienza, como decíamos hace rato, desde nuestro nacimiento. Debido al cuidado que debe darse al mismo. Si vos naces y nadie te cuida, te morís. O sea, no digo por vos, sino a todos. Sí, porque el ser humano es un ser social por naturaleza, como decía Aristóteles. Necesita del otro. Y ustedes saben que el aparturienta, ¿verdad? No tiene hijos solo, ¿verdad? Sola. Necesita del apoyo, de la contención del profesional también ahí. Dice, el recién nacido no necesita solo cosas como agua, comida, alimento. Este necesita crear un vínculo. Ya que es necesitado de amor, atención, contacto físico con otras personas. Imposible, dice ahí, pero es lo posible. Dice, enseñar al individuo las habilidades necesarias para vivir en la sociedad. Vas aprendiendo desde la casa, la escuela, la sociedad. Y, por supuesto, que en la profesión. La persona debe ser capaz de comunicarse efectivamente y desarrollar las capacidades de leer, escribir, hablar, de a poco, en la casa y en la escuela. El individuo adquiere valor, valores y creencias fundamentales de su sociedad. Como dice Sigmund Freud, somos producto de nuestra cultura, producto de nuestra sociedad. Y en la medida en que podemos, también vamos transformando eso cultural. El sí mismo. Vamos adquiriendo una identidad propia. Una personalidad, como decíamos hace rato. Cada uno va a tener un carácter como profesional. Y, particularmente, otra vez, las personas van teniendo formas de ser individual. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en los profesionales. No existe un profesional igual. Cada profesional es distinto. Y con eso no estoy diciendo de que algunos son buenos, otros malos. De hecho, que lo son. Pero, hacemos nuestro trabajo y cada uno lo hace de una forma particular. Una experiencia. En la primera dosis de mi vacuna, me dio quejas y llego y cuando me aplicó así. Sentí un... Y en la segunda dosis, sí que estáñando bien. La mañana yo digo, decía ya, pero, qué sé yo, ni sentí. Eso sí, los efectos después, por supuesto. Pero, estamos ahí, en la lucha. Entonces, a través del proceso de socialización, el ser humano aprende a verse a sí mismo. Como parte de la sociedad, pero distinto de las demás personas y cosas. El sí mismo, mi identidad particular, le permite al ser humano la capacidad de auto-evaluarse según lo que ve en la sociedad. Me comparo así y veo, ¿será que soy un buen docente? ¿Será que soy un buen profesional? Esas preguntas siempre las hacemos. La teoría del yo espejo. Espejo yo. Explica cómo es posible observar las reacciones de los demás por un comportamiento propio. La importancia de esa teoría es que nos hace ver cuando un comportamiento no es tan correcto y nos permite cambiar. Eso es muy importante siempre en ese discurrir de la vida. ¿Y quién es el otro? El arte, perdón, el alter, alter, alterno, el otro, el arte es yo. O sea, el otro, que no es yo, o sea, que no soy yo. Descartes, como hablábamos la vez pasada, decía que yo solamente puedo conocerme a mí mismo. Conciencia de su ser, de su ser, de su alma, de su conciencia misma. Y no puedo ser consciente del otro. Pero nosotros, en ese intercambio con el otro, por supuesto que vamos adquiriendo también características del otro. Y el otro de nosotros. El otro generalizado fue conceptualizado, fue un concepto utilizado por George Herbert. Explicando cómo este es un compuesto de expectativas de una persona hacia la otra. Aquí, donde el individuo se examina, desde el punto de vista, desde otro punto de vista. No desde el que uno cree correcto. Y muchas veces aprendemos del otro. De lo que el otro ve en nosotros. El otro significante. Se refiere a la influencia en las actitudes de los individuos. Cuando él mismo trata de complacer al otro. Con cierto tipo de comportamiento, pautas, que él mismo ponga. Y ahí surgen los conflictos cuando yo creo una cosa y el otro otra. Otra cosa. El yo objeto es el reflejo de las normas y valores de la sociedad. En mí, yo trato de adecuarme a los valores de la sociedad. El yo objeto, tratándome de adecuarme a ello. El yo sujeto representa los aspectos únicos, individuales del sí mismo. Como decía yo, no existen dos profesionales idénticos. Cada uno lo es con un carácter, con una personalidad distinta. Ahí distinguimos. Este es un profesional de esta forma y el otro de otra. Ejemplo. En un asesinato, si la persona actúa desde su yo sujeto, esta persona se olvida de todas las normas y valores comprobados. En cambio, si actúa como el yo objeto, se detendría y evaluaría según los valores inculcados. Muchas veces, en nuestra individualidad, nosotros muchas veces pensamos que es correcto. Pero si evaluamos nuestro quehacer antes de actuar de forma objetiva, podemos ver que no estamos haciendo bien las cosas. O muchas veces pensamos y decimos, ah, mira, yo voy a hacer esto. Pero después analizo, analizo profundamente y me digo, ah, no, voy a meter la pata, me voy a equivocar en ese sentido. Porque estoy, no estoy respetando ciertas pautas, ciertas normas. Tipos de socialización. Ojas a más bebé. Tenemos las formales, como por ejemplo las instituciones educativas, militares, policiales. Estas son responsables de mostrar las formas correctas de actuar y pensar de la sociedad. No hay ningún problema. Por otro lado, tenemos las informales, que simplemente buscan lograr una interacción entre los seres humanos, como los clubes, los grupos de amigos. Entonces vemos los tipos de socialización. Formales serían la familia, la escuela, la sociedad misma, pero las instituciones formalizadas. Y las informales, grupo de amigos, clubes, a las cuales uno puede pertenecer. Tenemos ahí a los agentes de socialización. Lo que estaba mencionando. Tenemos ahí a la familia, donde vemos que la persona se deja influenciar, por supuesto, con las actitudes y creencias de la misma. Pensamos como nuestros padres nos dicen que pensemos. La escuela. ¿Qué dice la escuela? Ojo, reíjense. Vamos a leer todo primero. La escuela donde se transmite el conocimiento acumulado. Grupos homólogos con amigos. Donde los individuos comparten los valores y conocimientos aprendidos. Vamos a repetir otra vez. Grupo de amigos. Y la personalidad. Concepto. Son todas aquellas características y rasgos representativos de la conducta de una persona. Estos incluyen patrones de pensamiento, sentimientos, concepto de sí, de sí mismo, actitudes, mentalidad y distintos hábitos. Característicos de cada una de las personas. Porque esto es individual. Y también podemos ver esa personalidad de un profesional, como ya estábamos diciendo. Conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona. Y la diferencian de las demás. Herencia biológica. Estos, como su nombre lo explica, son rasgos heredados de nuestras familias. Entonces, la forma de ser también, casi la forma de ser también, heredamos de nuestros padres. No es determinante. Muchas veces más de la mamá, o más del papá, o de otro familiar. Medio físico. Influye de gran manera, por supuesto, ¿verdad? Ya que el individuo se desarrolla según las posibilidades del medio físico. El medio físico le proporciona. No es lo mismo nacer en Nueva York, que nacer en cada cupé, pero es distinto. Cultura. Se refiere a los rasgos adquiridos por la sociedad. Aquellos que indican al individuo cómo debe actuar en un determinado momento. Experiencias grupales e individuales. Estas son las que definen realmente la personalidad. Ya que, dado las experiencias, es que el ser humano se va formando, aprendiendo cómo actuar y cómo reaccionar a las cosas. Entonces, carácter, decía ahí carácter, carácter nacional. Se refiere a la personalidad que básicamente tiene toda la nación. Como paraguayos, como brasileños, como argentinos. Cada uno tiene otra vez su característica, su personalidad nacional. Dice que básicamente tiene toda la nación. Esto demuestra cómo una nación reaccionará ante diversas situaciones. Y ya estamos acostumbrados a ello. A lo que no nos acostumbramos, bueno, ya casi nos acostumbramos, es al COVID. Ha cambiado radicalmente en nuestras vidas. Por ejemplo, dice en Japón, los terremotos. Normales en los terremotos. Mira acá vemos el tsunami. Oye. Vemos ahí el tsunami en Japón. De hecho, que tampoco ellos están acostumbrados, pero terremotos en Japón es común. Es muy común. Dice, en Medio Oriente, los bombardeos. La vez pasada en la zona de Israel, ¿verdad? También. En el Caribe, la transmisión de enfermedades por insectos. Y en Venezuela, las protestas. Bueno, menos 45 grados, pero esto es muy frío ahora, en Alaska. Y las protestas en Venezuela. El aprendizaje. Aprendemos, como decíamos hace rato, hasta la ceneptud, o sea, hasta la vejez. O sea, hasta la muerte. Dice, infancia, niñez. Niñez, adolescencia. Entre 13 y 19 años, entrar a la edad adulta. Acá en Paraguay, legalmente, uno es adulto a partir de los 18. Terminación de la educación formal, también. 17, 18. Matrimonio. Pero también una profesión, por supuesto. Y matrimonio, ya no tanto. ¿Quién se casa más? ¿Quién pico del buiro que se casa a los 20 años, verdad? O 25, no sé. Paternidad. En algunos casos, separación. Divorcio. Cambio ocupacional. Los hijos dejan el hogar. Ya va más adelante. Yo tengo hijos mayores, ya de verdad. Pero viven todavía acá, por ejemplo. Les despido ya que se vayan, pero no se van. Dice, los hijos dejan el hogar. Muerte de uno de los padres. Jubilación. Y muerte del otro padre. Y termina todo. Bueno, es un ciclo. Después los hijos son padres y vuelve otra vez. El ciclo de vida de la familia. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Ustedes pueden intervenir en todo momento. Por cierto. ¿Alguna preguntita? Presento nuevamente la pestaña sobre. No puse pestaña. Sobre el contenido. ¿Alguna preguntita por ahí? Voy a abrir yo este. Voy a abrir y voy a mostrar en la actividad la tarea. O sea, es la misma de siempre para que no cambie mucho y cree problemas. Entonces es una tarea sencillita. Comentario en línea. Contestas una preguntita que está acá. Dice, ¿en qué consiste el proceso de socialización? El proceso de socialización consiste en la adecuación de los individuos en una sociedad. A través de la familia, la escuela, la sociedad misma. Es el proceso por medio del cual la persona adquiere los valores y la cultura de su sociedad. Bueno, a eso le llamamos proceso de socialización. Mira, ya te dije la respuesta. Está. ¿Alguna pregunta? Acá agregas entrega y ya te va a dar un espacio para que vos puedas escribir, guardar y ya está. Bueno. Dejo de grabar. Bueno. Bueno. Gracias.